Cambiamos el tema de la vacunación para contarles que la gobernación de Antioquia ofreció vender su participación en el proyecto de Hidroituango a EPM para evitar un conflicto jurídico prolongado. El gobernador encargado aseguró que EPM seguirá siendo 100% pública. La propuesta de venta equivale al 52.88% de la participación de la gobernación de Antioquia en el proyecto. Es una decisión que nos evita un conflicto judicial desgastador, largo, tortuoso. Es una propuesta que siempre está orientada a defender el patrimonio público. Según la gobernación, con esto se evitan los costos de un proceso jurídico y permite a la administración departamental participar directamente en EPM. Esto, además de asegurarle a la gobernación unos ingresos futuros por las utilidades que genere el grupo EPM, garantiza que EPM siga siendo 100% pública. A partir de la próxima semana se reunirán con equipos técnicos, jurídicos y financieros para concretar los términos de la propuesta. El 29 de julio se reunirá la Junta Directiva de EPM para decidir. En Días Millonarios Agabal siguen las ofertas en ropa, tenis, celulares, televisores, portátiles, neveras, lavadoras y lo mejor, todo a crédito. En todas nuestras tiendas físicas y en agabal.com